¡Qué buena música! Está en su salsa nuestro querido Fer Brizuela. Estoy pensando en una fiesta retro ahí con Sergio Rizo, Fer Brizuela. A ver, tírenme nombres, los mejores DJs de la década de los 80. Una linda fiesta para compartir estos clásicos en esta mañana. Mañana ya del día jueves. Y qué placer presentarles a nuestro querido columnista, especialista en economía, con su segmento precisamente Economía de Bolsillo. Mi querido Mario Coltan. Bienvenido, ¿cómo estás Mario? Un placer, gracias. Es un placer. Gracias por la presentación. Por favor, ¿cómo te recibes? Y gracias por esta copa espectacular. Un privilegio. Pero por favor, vos decís que ni a mí me tiene que decir el bartender y te ha preparado un rico trago. Bueno, te lo mereces. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ponerle un poco de dulzura a algunas noticias que no son tan dulces. Iba a decirte eso. Y la verdad que hoy nos tocó jueves, porque si fuese viernes, la gente va a decir, cuando aparezca Coltan, cortalo, dejalo Rubén en los próximos bloques. Este trae mala onda. Gracias a Dios que matizamos con buena música. Salimos de a veces este tema que para muchos es engorroso, que queremos abstraernos de la realidad, pero bueno, es la realidad. Es que es tan dura, no solamente tan dura, tan imprevisible, que lo que intentamos es compartir con ustedes lo que nos está pasando, lo que nos puede pasar y entender por qué. Y ahora que tenemos, estamos a pocas horas de poder tomar la decisión de qué gobierno tener, qué país queremos retomar, recuperar. Bueno, yo les quiero compartir hoy dos temas que por lo menos me escribieron. Algo te comenté. Así es. Y gracias a todos los televidentes por las consideraciones sobre el programa anterior, pero dos temas que me sugerían que trate de explicar, aunque sea muy cortito. Uno, este tema de las Lelic y la bomba que nos están dejando, que parece tema de especialistas, que parece tema tan solo de aquellos que están en las grandes inversiones, en el manejo de los ahorros. Bien lo decía mi querido Marcos, ahí está, la bola de nieve. La bola de nieve. Que nos deja Macri. Esto nos preguntaba la gente de qué están hablando cuando hablan de la bola de nieve de Macri. Mirá, hemos hecho un trabajo con la producción de lo que son los intereses de la Lelic entre enero y julio del año 2019, tan solo enero o julio del 2019, que al día de hoy significan 345 mil millones de pesos de intereses, que a fin de año, proyectado a las tasas que se está pagando hoy de un 60, 62% anual, significa prácticamente una cifra equivalente, como para que tengamos noción, al presupuesto anual de la provincia de Buenos Aires. Es decir, al 40% de los argentinos, al 40% de la riqueza de todos los argentinos. Y cuando abajo dice stock, es la cantidad de Lelic que están circulando. Después vamos a detenernos dos minutos sobre qué son las Lelic. Estamos en 814 mil millones y estamos terminando el año con un billón y medio de Lelic. Un billón. Yo quiero explicar qué son las Lelic. En algún momento, y tal vez en otros programas, hemos hablado de que Argentina, cuando empezó este proceso del gobierno de Macri, y puso la tensión en el manejo de la moneda, y que la inflación tenía que ver con el déficit fiscal, con la emisión monetaria, y que el gran secreto estaba en secar la cantidad de dinero que circula. Nos secaron los bolsillos, nos secaron los depósitos, nos secaron la cabeza. Bueno, todo está puesto en esto, en las Lelic, que antes se llamaban LEVAC. No sé si ustedes se acuerdan. Las LEVAC eran las letras del Banco Central y ahora se llaman Lelic. ¿Cuál es la diferencia? Que en las LEVAC participaban los bancos y también participaba Rubén, Mario, cualquiera que pudiese tener capacidad de ahorro. ¿En estas, en las Lelic? En estas, únicamente pueden participar las entidades financieras, los bancos. Quiere decir que el total de circulantes, prácticamente el 90% de los recursos que en la Argentina se manejan en manera monetaria, están en manos del Banco Central, en esto que se llama Lelic, que son las letras de liquidez. Y esto funciona de esa manera porque ellos dicen que si yo saco el dinero circulante, le saco la posibilidad a la gente de ponerle presión al dólar para que no suba de precio. Bueno, la Argentina tiene la virtud de tener varios condimentos que parece que en economía nunca funcionan. Funciona, por ejemplo, se decía que cuando yo tengo un enfriamiento de la actividad económica, cuando baja la demanda, cuando cae la actividad productiva, los precios tienden a bajar. No, en la Argentina tenemos estancamiento económico y hay aumento inflacionario. Cuando decimos, sacamos el circulante monetario para que no haya presión sobre el dólar, levantamos las tasas de interés para que la gente no compre dólar. No, crecen las Lelic, vamos a tener un billón 500 mil millones de pesos en Lelic, que en algún momento hay que pagarlas. Y esto yo le digo al presidente Macri, al Banco Central, muchachos, en algún momento van a tener que pagarla. Y el dólar sigue subiendo porque ayer mordió casi los 47 pesos. Estábamos en ese veranito que compartimos el viernes pasado de los 42, 43 y anticipábamos que iba a seguir subiendo. ¿Calculabas cuánto hasta diciembre? Estamos hablando de que, de acuerdo a nuestros cálculos, vamos a estar alrededor de 67, 68 pesos. Y no es que uno tienda a generar pánico, corrida, sino que lo que tenemos que decir es que hay un manejo monetario de la economía que hace que tengamos un dólar planchado que fue tema del programa anterior de manera ficticia y las ficciones en economía duran muy corto tiempo. ¿Cómo salimos de las trampas de estas Lelics que son letras de liquidez, mi querido Mario? Bueno, nosotros acá, bueno, ahí está muy linda esa placa, lindos colores amarillos. Bueno, el domingo, el domingo, el domingo, yo al domingo le pido que ese color no sea el privilegiado, pero merecieron a propósito. Pero ahí dice, ¿cómo desactivamos este globo? Y digamos, hay una suerte de escenario ideal, este escenario ideal es lo que plantea el gobierno. Cuando gane las elecciones nuevamente el presidente Macri, y por eso tal vez le pusieron el color amarillo, después voy a discutir con la producción. Yo me voy a votar con conciencia. Después se arma el día de la producción. Tengo cargo. Pero bueno, ellos dicen, ganamos las elecciones, recuperamos la confianza, bajan las tasas de interés, el Banco Central va a pagar las Lelics, y este drama desaparece. Bueno, este escenario ideal, con la mano en el corazón y en opinión de todos los analistas económicos, no tan solo los que tenemos una mirada contraria a este modelo económico, sino los propios amigos del presidente dicen que este escenario ideal es prácticamente irrealizable. El segundo, el de la crisis, es el que está planteando en definitiva lo que está sucediendo. Siempre la Argentina cuando genera estos globos, esta burbuja de riqueza ficticia, termina produciendo un fenómeno de devaluación. ¿Qué significa la devaluación? Es la pérdida de valor de la moneda nacional frente al dólar, con lo cual las Lelics en pesos pierden incidencia. Nosotros tenemos que salir por vía de aumento de precios, por supuesto al costo de que todos los argentinos terminamos pagando esta hermosa fiesta, que ha sido una fiesta para pocos. Y acá, permítime que agregue un dato de último momento. Se acaba de anunciar, y lo podemos chequear en los medios de comunicación, que una manera también de resolver este problema es que cuando en el marco de la crisis, en el marco de la imposibilidad del gobierno de atender sus compromisos, van a empezar a vender parte del patrimonio nacional por dos pesos. Acaban de venderle a las empresas de Caputo y Medellín, que son las principales empresas vinculadas a la producción de energía en la Argentina, el 40% de las centrales hidroeléctricas de la Argentina, y el 22% del capital accionario de Vaca Muerta. Tremendo, tremendo. Por eso es que decíamos de que esto tiene que tener un punto final, porque de esta manera la única forma de salir va a ser repetir una vieja historia cuando vendimos YPF, cuando vendimos ya sumiendo carboníferos, cuando vendimos aerolíneas, cuando vendimos, como se decía en aquella época, del gobierno del famoso y prestigioso presidente Carlos Saúl Menem, que decíamos, vendimos hasta las joyas de las abuelas. Ahora, todo esto, la gente me preguntaba, Mario, ¿qué tiene que ver esto con este tema de la guerra de los gigantes? ¿Qué son los gigantes? Los gigantes, bueno, es esto. Ahí está. ¡Ay, Dios! ¡Qué maravilla! ¡China y Estados Unidos! ¡Qué colores! ¡Qué producción! ¡Qué producción! ¡Qué placa! ¡Qué placa! ¡Qué placa! ¡Qué placa! Tensión de gigantes que tiene que ver en una guerra que está planteada hace ya casi 10, 12 años, desde que China se planteó planificar disputarle a los Estados Unidos un rol hegemónico en la economía mundial. Hoy, esa guerra ya no es la guerra de otras épocas, que fue la primera, la segunda guerra mundial. Hoy la guerra se traduce en términos de guerra comercial. Estados Unidos decidió aplicarle un 10% de aranceles a toda la producción china que es importada por los Estados Unidos. Tengamos en cuenta que China exporta a los Estados Unidos productos por 300 mil millones de dólares. A eso Donald Trump decidió aplicarle un arancel del 10%. Quiere decir que encarece los productos chinos para privilegiar la economía norteamericana. ¿Qué hizo China? Inmediatamente tomó otra decisión que fue de evaluar. Baja el precio de la moneda china, abarata sus productos, compensa los aranceles que pone Donald Trump y le sigue vendiendo los productos al mercado norteamericano. Pero por otro lado, hace que los productos norteamericanos en China sean más caros y los productos chinos sean más baratos. Por lo tanto, compensa esta amenaza de Donald Trump. Bueno, en esta pulseada que pareciera que está tan lejana a nuestro país, estos hechos de la economía internacional afectaron a todas las monedas del mundo. Todas las monedas del mundo perdieron valor frente al dólar. De más está decir que la Argentina, tan endeudada en dólares, tan enganchada con las políticas del fondo monetario, somos prácticamente una hojita de papel al viento. Sin duda. Nos llevan, nos llevan, nos llevan y la verdad que no tenemos destino. La verdad que creo que entender el tema de China, entender el tema de los Estados Unidos, aunque pareja muy distante, afecta directamente en la vida cotidiana y en el bolsillo de los argentinos. Porque lo que sucede con la economía mundial, Argentina no vive en una burbuja. Somos parte de ese mundo y por lo tanto, no es que tenemos que tener partido, pero tenemos que tener una economía mucho más sólida, menos condicionada, menos dependiente, menos ajustada a una moneda extranjera e invertir y pensar en una economía que crezca y que nos dé una suerte de independencia para movernos en este mundo tan difícil. Que es en definitiva lo que todos anhelamos, mi querido Mario. Lo hacés de una manera tan práctica, tan entendible, tan sencilla, que estaríamos horas escuchándote y aprendiendo. Por lo menos le pusimos colores, hoy le pusimos muchos colores. Desde la copa hasta la pantalla no nos privamos de nada. Dios mío, es la realidad. Bueno, les deseo a todos que el domingo le pongamos corazón y apostemos a un país con trabajo, a un país que crezca y un país que dignifique el esfuerzo de cada uno de nosotros que hacemos de manera cotidiana. La decisión está en nuestras manos, ¿no? Votar, como siempre decimos, a conciencia, que es tan importante. Nosotros somos los que decidimos quién es la representación. Memoria, corazón y con el bolsillo. Y con el bolsillo, así estamos, ¿viste? Esto ya no da para más. Gracias, mi querido Mario. Es un gusto, como siempre, nuestro columnista. Estaremos compartiendo posiblemente la próxima semana con más noticias. Y te esperamos porque el día lunes, gracias a Dios, por sobre todas las cosas, gracias a Dios, festejamos 100 programas. Estamos al aire. En época de crisis, solo Dios puede hacer, solo Dios. La mano de Dios está en esto. Gracias, mi querido Mario. Gracias a todos. Es un placer, como siempre, y te espero el lunes para brindar por estos 100 programas. Vamos a estar. Gracias. Nuestro especialista en economía, el contador Mario Coltan, aquí en Estamos con Rubén. Nos vamos al encuentro de mi amigo Gastón, Gastón Tonga Ruiz, que ya lo vi preparando todos los insumos en la cocina. ¿Cuál será el plato que tiene para el día de hoy? Gastón, a ver, contanos. Gracias.